¿De dónde sacaron la plata? ¿De qué forma se enriquecieron? En total, ¿cuánto se llevaron? Para saber la verdad, Jojo Investiga. Hay mucho por descubrir. Cosas que nadie quiere hablar. Preguntas que nadie quiere hacer. Y respuestas que nadie quiere dar. Desde este miércoles 7 de septiembre a las 21 horas, Jojo Investiga por Canal 7 de Jojo.